El mejor resumen que hago de toda esta situación es que en los últimos cuatro partidos el campo estuvo lleno. Ese es el reflejo, eso es lo que la gente piensa, más allá de que evaluemos cada uno y vayamos a los detalles de una decisión u otra. La ilusión que hay ahora mismo es similar a la de aquella época. Ahora mismo se está palpando en la ciudad una cantidad de situaciones, camisetas por todos lados, movidas. Ahora pensamos que hemos conseguido un paso muy importante, que es afianzar que todos estos chicos jóvenes de 8, 9, 10, 12 años, estos chicos creen que el Málaga es lo que han visto estos últimos años. Y este es uno de los desafíos claros que tenemos, tratar de que esto no sea una moda pasajera y que más o menos se instale esta situación. También hay puntos donde pensamos que se puede hacer más, como por ejemplo en la salida de jugadores. Entonces, sin embargo, tengo que admitir que tal vez a futuro sea uno de los puntos que volvamos a cometer esos errores. Porque yo creo que la situación que está en Málaga, estamos obligados a intentar firmar a los jugadores que terminan contrato lo antes posible, que nos parezcan buenos, porque los jugadores buenos que terminan contrato llegado el mes de mayo, junio, pues tienen un montón de ofertas. Tenemos que arriesgar tal vez, firmarlos en enero, en febrero, cuando ya legalmente lo puedes hacer. Y esto te traerá aparejado, que luego a lo mejor alguna de las salidas que piensas que pueda haber, pues no se dé. Yo quisiera que se queden todos los futbolistas aquí. Esto sería lo mejor como refuerzo, exceptuando los que no han jugado y quieran salir. Pablo Peri, un chico que tiene 29 años, un gran cartel. Si efectivamente se concreta el tema de Boca Juniors, hablaría por sí solo de qué futbolista firmamos. Que después de un año sin jugar prácticamente, pues el equipo más grande de Sudamérica está interesado en él. Yo quisiera vender, obviamente, todos los que juegan, ninguno. Los que no juegan, a lo mejor quiero, pero el mercado dice, quiero este, quiero el otro. Y eso es un error de los clubes. Creo que no es fácil, no es fácil mejorar claramente o con seguridad la gente que hay ahora mismo. En el mercado hay muy poca cosa que pueda mejorar, porque casi siempre tienes que pensar en jugadores o jóvenes, o gente que no está jugando en algún club, con lo cual tiene el hándicap de que lleva meses sin competir, o irte a ligas diferentes donde ya hay un proceso de adaptación. No es un momento fácil, es un momento más para ser bueno, para hacer apuestas, de decir, tengo esta posibilidad ahora y aunque no la necesita, la traigo sin apuro para que se vaya adaptando, como fue el caso de Rescaldani el año pasado. Es obvio que por las lesiones, ahoramente el centro de la defensa está un poco mermado. Entonces, iremos evaluando. No lo sé hasta qué punto llega, es una pregunta una vez más para la parte directiva. Sí decir que el Málaga está inmerso en este proceso de la Liga Española y que todos los equipos, todos, tienen que vender jugadores. En el caso de Javi, que efectivamente creo que fue, como bien tú dices, alguna apuesta que nos pareció después de darle vuelta, que esta era la persona indicada, pero también tengo que decir que hay mucha, iba a decir muchos huevos, ya lo digo, por parte de los que están arriba, para decir sí. Porque está bien que yo soy del equipo deportivo, me han dado esa confianza y esa obligación de hacerlo, pero indudablemente traerla al entrenador que venía de descender, pues creó un pequeño debate interno, una conversación lógica totalmente de decir, bueno, ¿sabemos dónde nos metemos? Y la respuesta fue, sí, sí, sabemos. Yo tengo que tratar de hacer lo que mejor me parece, aunque pierda yo, cuota de popularidad, entre comillas. Porque en definitiva voy a caer igual cuando me toque caer, y por lo menos me toca caerme con lo que a mí me parece que es lo mejor para el club, y no pensando en cómo aguantar más tiempo, en cómo le gusta a la gente, porque está claro que moviéndote así, pues puede tener otro tipo de circunstancias. Era una apuesta de riesgo en cuanto a lo que iba a ser los días previos, que así fueron muy, muy, muy duros. A veces el entrenador, una persona que es del club, que lo contrata en Málaga, pues tiene que trabajar a muerte con nosotros, codo con codo, y esto no quiere decir coincidir con nosotros en todo, ni mucho menos, que muchas cosas, la mayoría coincidimos con Javi, pero obviamente no coincidimos. Pero lo hablamos internamente, lo hablamos nosotros, buscamos la mejor solución, nos ponemos o no de acuerdo, en definitiva yo tengo que hacer plantillas y él tiene que hacer equipos.